Lionel Messi. Es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y ha tenido una carrera increíble, pero su camino hacia la cima no ha sido fácil. Messi nació en Rosario, Argentina en 1987 y desde joven mostró un gran talento para el fútbol. Sin embargo, a la edad de 11 años, fue diagnosticado con una deficiencia en la hormona del crecimiento, lo que significó que su cuerpo no crecía como se esperaba. A los 13 años, Messi fue descubierto por el Barcelona de España y se unió a la Masía, la famosa academia de fútbol del club. Allí, continuó con su tratamiento y trabajó arduamente en su técnica y habilidades en el campo. Messi rápidamente se destacó en las categorías inferiores del club y a los 16 años, hizo su debut en el primer equipo. A partir de ese momento, Messi comenzó a brillar en el campo y ganó numerosos títulos con el Barcelona, incluyendo 10 ligas de España, 7 copas del rey y 4 ligas de campeones de la UEFA. También ha ganado innumerables premios individuales, como 7 balones de oro, que lo acreditan como el mejor jugador del mundo. Su historia nos recuerda que, aunque las cosas no siempre sean fáciles, podemos encontrar la fuerza para superar los desafíos que se nos presentan. Si seguimos trabajando duro, perseverando y manteniendo una actitud positiva, podemos alcanzar nuestras metas y lograr el éxito en cualquier área de la vida. No te pierdas ninguno de mis próximos videos. Asegúrate de seguirme para estar al tanto de mis publicaciones.